Se me ponen los pelos de punta. Las personas son increíbles. Siempre que pasa algo grave, sacamos nuestra mejor versión. No deja de sorprenderme la capacidad que tenemos de ganar los partidos más difíciles. ¿Qué pasa, Iker? Pues nada, yo aquí también, en mi casa, imagino que como todos vosotros, y nada, disfrutando de este festival, de esta maravillosa iniciativa, en la que, bueno, pues estoy muy contenta de formar parte, de poder ayudar. Y nada, os voy a cantar un temita que espero que os guste y que disfrutéis, que va para todos vosotros, y en especial para todos esos trabajadores y trabajadoras que se están dejando diariamente la piel en estos días tan duros. Así que nada, que os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Para poder ver el brillo a las estrellas, tuve que perder. Miedo a la oscuridad de cerca, y ahora sale un nuevo amanecer. Después de las tormentas del ayer, ya lo grabé en mi piel, jamás lo olvidaré. Me ha costado tanto, que a veces quise desaparecer, y tú lo vas a ver, me volveré a caer. Desperté, pero ya encontré el camino y desperté, desperté. Me acostumbré a vivir con la tristeza, pero pude reconocer, que esta vida da mil vueltas, las mismas que hoy me hicieron aprender, que equivocarse algunas veces está bien. Ya lo grabé en mi piel, jamás lo olvidaré. Ya lo grabé en mi piel, jamás lo olvidaré. Me ha costado tanto, que a veces quise desaparecer, y tú lo vas a ver. Me volveré, me volveré a caer, pero ya encontré el camino y desperté, desperté. Muchísimas gracias, espero que sigáis disfrutando, y nada, un beso enorme.